El pase a Franco Ramírez para la presentación oficial. En combate complementario a C-Round, categoría Superligero, se enfrentan en el Rincón Rojo, con un peso de 61 kilos, 300 de Centenario, provincia de Neuquén, en el Rincón Azul, con un peso de 61 kilos, 700 de Tandil, provincia de Buenos Aires, Sergio Escobar. Será árbitro el señor Daniel Rodríguez. Son jueces los señores Mario Pieri, Aldo Burger y Sergio Ladisla. Fiscaliza Federación Neuquina de Vox, 6-Round, categoría Superligero. Pelea revancha. Se enfrentaron el 8 de octubre del año pasado. Ganaba Godoy por puntos en este mismo estadio. Bueno, ustedes son profesionales, conocen el reglamento. Daniel Rodríguez. Les voy a pedir que tengan cuidado, con las cabezas y los golpes bajos. A la voz de alto damos el paso atrás, sin golpear. ¿Estamos de acuerdo? Se saludan a sus rincones. Suerte a los dos. Suerte a los dos. Lo decíamos, se conocen. Ya combatieron. Y otra vez, un combate pactado a la distancia de seis asaltos. Hoy con el análisis, acompañándome de Santos-Lasier. Repetimos 61.700, Escobar. 61.300, Godoy. Todo listo. Mucha gente se acercó esta noche al Rucaché. Una costumbre. Los asignados del boxeo de Neuquén. Ahora sí. Primera vuelta. Pantalón negro con vivos amarillos para Godoy. Y pantalón blanco con vivos celestes para Escobar, que empezó más decidido. Escobar tiene menos, varias peleas menos, ¿no? Hay una cantidad de peleas a favor de Godoy. Escobar tiene 17 ganadas y 16 perdidas. Parejito. Vamos a ver si empata. O empata, o empata, o empata, o queda arriba, ¿no? Exactamente. Godoy va a trabajar desde afuera, con el jab, con la distancia de sus brazos. Mientras que Escobar va a querer provocarlo, sacarlo de su concentración. ¡Gracias! Escobar tira mal la mano derecha, ¿no? Este, la tira abierta, como que realmente no puede hacer daño de esa manera. Lo dice Santos Lasiar. En una precisión con puntería y tratando de poner los nudillos que hagan explosión sobre el lugar donde él quiere colocar la mano. Así es como debería lanzar la mano derecha. Va a intentar escobar, achicar los espacios, trabajar con los golpes cortos, los curvos, por afuera, por dentro. Pero distraerlo y con mejor actividad, quizás con alguna falencia en su técnica, ¿no? Pero más constante. Godoy esperando, haciendo el giro de cintura y esperando lo que realmente puede llegar a tirar. Que no llega, sin duda, no llega Escobar, ¿no? No llega, pero en el anticipo a veces saca provecho. Entra en dos tiempos, hace un pasito y después en seguida ataca. ¡Opa! ¡Ah! ¡Pataleó! No, no con todo. El árbitro Daniel Rodríguez consideró que no hubo golpe. Y Escobar va, ¿eh? ¡Va! ¡Decidido! ¡Decidido! Quizás pidiendo mucho el golpe que va a lanzar. ¡Decid! Buscando la definición, Escobar. ¡Decid! Se terminó la primera vuelta. Diez le vamos a aplicar a Escobar. Nueve para Godoy. Quizás, más allá de las diferencias técnicas que encontraba Santos en la ciudad. Fue el que más trabajó tratando de sacarlo a Godoy de su concentración. El análisis de Santos en la ciudad. Sin duda que Escobar fue el que se movió un poco más. El que intentó trabajar en la medida que a veces no se lo permitía a Godoy. Pero hizo mayor trabajo. Por eso entendemos que se lleva la primera vuelta. Me queda la duda si hubo golpe cuando se fue para atrás Godoy. Sí hubo un golpe en el medio para que el árbitro Daniel Rodríguez considerara que no merecía la cuenta. ¡Qué velocidad de acción! Todo el equipo de... Segundo round. ...gráfica del jefe técnico en las repes. Mostrándonos las mejores imágenes. Esta, la que yo pedía. Entiendo que estaba mal parado, pero eso fue que se va un poco al piso, ¿no? Segunda vuelta. 10-9. Arriba Escobar, que terminó mejor el primer asalto. Más decidido. Vamos a ver qué sucede. Tiene que empezar a trabajar Godoy. No le alcanza con esa izquierda. Esa es la acción. Uno, dos, tres izquierdas y la derecha. Ese es el camino, es la llave. Debe ir por ahí. Si no, Escobar va a saber aprovechar para meterse por dentro como este ascendente de mano derecha que llega bien a destino. Escobar pone la mano sobre el hombro, la mano derecha, y le llega perfectamente sobre la cara. Defectuosa la derecha de Escobar, lo decía Santos Lacerra en la primera vuelta, pero... En la decisión, ha mandado en el primer asalto. Ahora es el turno de Godoy que pasa al ataque. Y en la proporción de golpes, sigue sumando Godoy en esta vuelta. Tres, cuatro, contra uno de Escobar. Lo observa Escobar detrás de sus guantes a Godoy. Y Godoy va y trabaja, pero no hace daño porque no llega con profundidad a los golpes. En el detalle, trabajando en esta vuelta, Escobar. Buscando el error de Godoy. Esperándolo. Llegó bien esa izquierda abajo. Tiene que repetir ese ataque. Si esa es su fórmula, debe hacerla con continuidad. Entró bien la izquierda por dentro de parte de Godoy. Viene la respuesta ascendente de mano izquierda de Escobar. Marca la diferencia, más detallista. Y la derecha ahora de Godoy. Por afuera. Otra vez la derecha. Diez. Diez segundos finales. Se va la segunda vuelta. Asalto parejo. Terminó. Terminó el segundo round. Diez para Godoy. Nueve y medio para Escobar. Diecinueve para Godoy. Diecinueve y medio para Escobar. Medio punto arriba. Asalto parejo. En el concepto de Santos la sede. Sin duda que Escobar intentó trabajar tratando de llevar en alguna medida la pelea por sobre los golpes de Godoy. Pero no con la profundidad que lo hizo en la primera vuelta. Entonces entendemos que por la mayor cantidad de golpes, por la predisposición al trabajo, se ha llevado la segunda vuelta por medio punto. Completamos los resultados de ayer. Carlos Valdomir le ganó por knockout en la sexta vuelta a Gastón Vega. Diego Chávez, no la joya. Le ganó por puntos en cuatro vueltas a Ramón Muñoz. Y Ramón de la Cruz Sena le ganó por knockout en la tercera vuelta a Pablo Caldini. En la plata, Carolina Duerde defendió con éxito el cinturón super mosca que tiene de la Organización Mundial de Boxeo. Frente a la rumana Corina Carlescu. Tercera vuelta. 19 y medio para Escobar, 19 para Godoy. Medio punto arriba para el bonaerense. Es legible el boxeo de Godoy. Trabaja con la izquierda en punta y cuando puede, encuentra la ventana, el hueco, lanza a la derecha. Pero no siempre con golpes claros. Escobar decididamente a trabajar en la respuesta, en el error. Escobar intenta dejar trabajar a Godoy para trabajar sobre sus golpes, pero no siempre ha logrado encontrar el blanco. Ha cambiado las acciones de la primera vuelta, donde fue protagonista en la escena central Escobar, mandando todas las acciones. Ahora es Godoy el que pasa el ataque con los golpes rectos y también con la derecha por fuera. Pero Escobar no se queda con ningún vuelto. Buena izquierda cruzada por parte de Escobar. Pelea pareja, asalto parejo. Más técnico Godoy. Más estudioso Escobar. Ahí está la respuesta. Esa es la contundencia de Escobar. Trabaja con mayor cantidad de golpes y ahora ha copiado Godoy. Que se abroquela bien Escobar para recibir el castigo de Godoy. Aperka por dentro, por parte de Godoy. Bomba y a la lona. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La cuenta de protección de Daniel Rodríguez. Fue izquierda y derecha. Dos golpes fueron Silvana. Una combinación que lo dejó sin respuesta. Por eso es que le aplicamos el punto para la cuenta de protección. Y ahora sí es el momento de la definición. Tiene que aprovecharlo Escobar. ¡Vamos! Buscando la definición final. ¡Diez! No debe desesperarse, no debe entrar en el juego de Godoy. ¡Stop! Se terminó el tercer asalto. Diez para Escobar, ocho para Godoy. Veintinueve y medio para Escobar. Veintisiete para Godoy. Los dos puntos. Uno aplicado por la cuenta de protección. Seguramente ya vamos a estar viendo la repe de la caída. A ver, Santos. Mirá. La derecha por fuera, profunda, perfecta de Escobar. Así se lleva con mucha amplitud este tercer asalto. Santos. Sí, sin duda una mano de lleno dio con los nudillos como realmente estábamos diciendo que no lo hacía. Bueno, aquí lo hace una derecha perfecta. Y tiene que escuchar la cuenta, sin duda, Godoy. Ha trabajado prácticamente los tres minutos. Lo ha trabajado dos minutos y medio mejor Escobar. Y bueno, por eso no solamente la caída, sino se lleva la vuelta. Atención Mendoza, el 4 de agosto en México. Juan Carlos Salgado le dará la chance a Jonathan Barros otra vez por la posibilidad de volver a ser campeón del mundo. En la división Superpluma ascendiendo una categoría. Ya estamos en la cuarta vuelta. Dos puntos y medio arriba para Escobar. Sacó diferencia. Ten más fuego en este cuarto capítulo. Más distinguidos los golpes de Godoy. Se está animando también a trabajar con los cruzados. Tiene que salirse del libreto, del estudio, de las combinaciones. Es Godoy, si es que quiere emparejar las acciones. Controla la pelea realmente Escobar. Lo lleva hacia un lado y hacia otro lado con la mano izquierda como con la derecha. Trabaja en gancho como también trabaja en cross y en directo. Lo lleva a su pelea. Manezca los hilos del combate mentalmente. Dominando todas las acciones. El mejor triunfo de Escobar fue frente a Daniel Dorrego. Ganándole por knockout técnico en la vuelta número 8. En 2011. Un supeditado Godoy a trabajar el 1-2 y la derecha. Y falta variantes. La izquierda por dentro. Suelta. El chavo. Tiene el tiempo del golpe. A tempo en cada uno de sus golpes Escobar. Por eso es que puede trabajar de contragolpe. Quiere Godoy. Quiere sumar. Buen recto. Godoy debe trabajar con mayor cantidad de golpes. Porque si no la pelea se le está escapando. Y si esto continúa de esta manera. Obviamente que va a ser muy difícil. Muy puesta arriba. Por más que está en su casa. Lo domina Escobar con el jab a la boca del estómago. Para impedirle el avance. Y lo amaga. Y en la desesperación. Busca una mano. Pero en la respuesta es más eficaz. Más contundente Escobar. 10. 10 segundos finales. Se va al cuarto. Se va, se va, se va. Se fue el cuarto capítulo. 10 para Escobar. 9 para Godoy. Otro asalto. Para el hombre de Tandil. 39 y medio. Para Escobar. 36 para Godoy. Santos. Claro. Ha tratado Godoy de levantar el aserio de la pelea. Ha ido trabajando de menor a mayor. Hizo quizás la segunda parte del cuarto round. Lo ha hecho mejor Godoy. Los últimos minutos, 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 20 segundos lo hizo mejor. ¿Por qué lo hizo mejor? Bueno, porque intenta levantar la pelea que se le está yendo, se está escapando. Y Escobar, bueno, tratando de llevar, ¿qué? Ese ahogamiento que le costó en la primera vuelta y ahora está tratando de retomar nuevamente la pelea. Muy bien, Santos Lasiar con el análisis. El próximo sábado vamos a estar en General Villegas. Seguro Alfredo Almedo. 26 combates ganados, 25 antes del límite. Choque de estilos. Va a esperar a César Cuenca. 42 victorias, una antes del límite. Qué buena pelea. Quinto capítulo. Vamos. Vamos. Buena respuesta de Escobar. Sabe, sabe por dónde entrar. Otra vez la derecha por fuera. Le deja la ventana abierta y lo aprovecha. Y a esta altura es un colador. En cuanto se arriesgue Godoy. Se expone demasiado. Cuando quiere arriesgarse a tratar de equiparar las acciones, es en el momento donde está más expuesto. Y sufre. Otra vez la izquierda pataleó. Parece que siente la mano muy frágil, ¿no? No, este, Godoy. La dieta sensación. Tiene que arriesgar porque tiene que levantar la pelea. Pero con mucho cuidado. Tiene que estar muy despierto. Cinco derrotas para Godoy. Y cuatro antes del límite. La izquierda por dentro. Por fuera. Y otra vez por dentro. Un festival. Este capítulo de Godoy dibujando con su mano izquierda cada uno de sus golpes. Los elige. Y encontró el tiempo. Y eso es elemental en el boxeo. El tiempo y la distancia. A favor de Escobar. Exactamente. El asalto más claro. Uno ya conoce el tiempo de sus golpes. Lo que encontró es el tiempo de los golpes del rival. Para saber cómo defenderse. Y fundamentalmente la distancia que marca Escobar, ¿no? Amanejó mejor la distancia que Godoy. ¡Tiro al bucal! ¡Tiro al bucal Godoy! Pide disculpas, pero... Lo estaba pasando mal. 37, 36, 35, 5. Round 5. Otra vez la izquierda. Es un tremendo castigo. Y la derecha ahora... Goló la toalla. Técnico. Técnico, técnico, técnico. 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 Técnico para Escobar. Técnico 5. Nocaut técnico en la quinta vuelta para Sergio Javier Escobar. Venía dominando todo el asalto. En una muy buena pelea desde el primer capítulo. En este round fue el más claro, el más contundente. Lo habíamos dicho, encontrando el tiempo y la distancia. Jugó con su mano izquierda. Jugó y lo disfrutó. Por eso es que encontró la definición antes del tiempo. Santos. Sin duda que Escobar fue, en todo el trámite de la pelea, fue superior. En algunos pasajes, por ahí, del tercer round, Godoy quiso tomar un poco las acciones, pero no le dio. No alcanzaba para equiparar la pelea. Había tres puntos de diferencia, tres puntos y medio que estaban muy puestos arriba. Y cuando hay que salir a hacer lo que hizo, sin duda Godoy, a intentar buscar, encontrar la medida. ¿Para qué? Para tratar de descontar los puntos que realmente le llevaban de ventaja. Bueno, hay que tomar riesgo, pero tampoco le alcanzó. Estuvo muy bien su rincón en tirar la toalla, porque no daba para más. Quizás que un golpe más podía llegar a tener mayor complicaciones. Así que entendemos que está muy bien la victoria de Escobar. Muy bien el análisis de Santos Lassier. Le damos el pase a Franco Ramírez para escuchar el fallo oficial de la pelea. Fallo del combate. Ganador por knockout técnico en el quinto round, a los dos minutos treinta segundos, Sergio Escobar. Técnico cinco para Sergio Javier Escobar, sumando su victoria a dieciocho en su carrera como boxeador profesional, seis antes del límite. Los aplausos desde el RUCACHE y nos vamos lentamente a la pausa. Y quédense porque hay mucho más boxeo de primera. ¡Veinte años!